Dios me lo bendiga mi gente, estamos aquí en Los Quemados y nos hemos encontrado aquí con estos hombres de Dios que el Señor los ha sacado de cosas terribles, usted ni se imagina. Vamos a contar más o menos la historia de cada uno de ellos. Príncipe, ¿de dónde te rescató Dios a ti? Dios me rescató a mí de la pandilla, de portar un arma en una esquina, de fumar hierba todos los días, si yo no fumaba me sentía mal, o sea que tenía que fumar y tenía que estar atracando, delinquiendo, de ahí Dios me sacó. Terrible mi hermano, llegaste a caer preso. Sí, llegaba a caer detenido en el centro penal de La Joya y estuve detenido por seis años. Ahí pagué mi proceso, pero lo más hermoso, lo más delicioso que pude ver de que Dios dentro de la cárcel, en medio de mi aflicción, en medio de mi proceso, en medio de que ya Dios me estaba llamando de la calle, pero me tuvo que llevar a la cárcel para poder yo entender de que él me amaba. Entonces en la cárcel reconocí de que Cristo era mi salvador, de que Cristo me podía sacar de la pandilla, de la de todo esto. ¿Por qué caíste preso? Bueno, de caer preso por delinquir, se le llama esto robo agravado, caí por robo agravado. Listo, mi hermano. O sea que tú te convertiste, te predicaban acá afuera, pero allá adentro fue que diste el paso. Sí, allá adentro fui que di mi paso. Aún cuando caí detenido, seguí en mi misma rebeldía y adentro seguí fumando, seguí allá con los amigos, con las amistades que hacían lo mismo. Entonces si yo me envolvía más en ese círculo, tal vez hoy no estuviera aquí. Tal vez hoy fuera un difunto, tal vez hoy estuviera más perdido, pero Cristo llegó en el momento del proceso, el momento de aflicción, el momento de que yo me sentía atrapado. Ahí Cristo llegó y me iluminó dentro de una cárcel. Así mismo es mi hermano. Y saliste y más nunca te has vuelto atrás. No, salí y más nunca me he vuelto atrás porque salí con Cristo y hasta el sol de hoy estoy caminando con Cristo, predicando la palabra aquí en el hueco lo que hemos y en todos los barrios de Panamá. Así mismo es. Gracias, príncipe. Venimos por acá. Mi hermano, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Javier. ¿Cuánto años tienes, Javier? 22. ¿22? Está joven, mi hermano. En esos 22 años, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado? Recibí un impacto por la espalda, quedé en silla de ruedas, después de la silla de ruedas, tuve que pasar un proceso fiscal y bueno, la fiscalía pedía 15 años por mí y yo metí la mano y hoy en día estoy aquí tratando de cambiar mi vida y servirle a Cristo. Hermano, ¿y esos impactos te los dio la policía o te los dieron los enemigos? Tuve problemas con la policía, ese impacto me lo dio la policía nacional y bueno, eso me cambió la vida, me dio un giro de 360 grados hoy en día. Pero ¿y si no te hubiese pasado eso? ¿No hubiese cambiado? ¿Qué tú dices? Nosotros los jóvenes somos rebeldes, cuando estamos así, que pensamos que tenemos todo el deleite del mundo, plata, dinero, chicas, esto, lo otro, pensamos que tenemos, como dices, el diablo agarró por la cola, y bueno, pues me tuve que pasar eso y pasar mi proceso, para que yo me salvara del mundo. ¿Y llegaste a caer detenido? ¿Antes de eso? No. Bueno, mi hermano, yo actúo de manera misteriosa, imagínate, o sea que casi tú quedas inválido. Sí, casi quedé inválido. ¿Cuánto tiempo tuviste en cama? En cama tuve como dos meses, y tuve que aprender a caminar, tuve que ir a terapia, quedé esto con lo otro, y aparte de eso, perdí mi proceso fiscal, y yo siempre estuve ahí, pues a pesar de todas mis dificultades, aunque la gente se apartara de mí, yo siempre estuve ahí. ¿Mucha gente se apartó de ti en ese momento? Sí, como las chicas, como las amistades, como las amistades que hoy en día yo me las quito porque nunca fueron amistades. ¿Amistades verdaderas? Ajá. Así mismo es mi hermano, toman el ejemplo de este joven, tú no contaste que tú estás luchando, intentando, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Con Dios todo es posible, y Dios es un Dios de maravilla y misericordioso. Así mismo es mi hermano. Estamos por acá, vente mi hermano. Príncipe. Príncipe. Y el tuyo, ¿cuál es tu nombre, papá? Juan Becerra. Juan, ¿cómo fue tu vida en la niñez y en la adolescencia, Juan? Bueno, en la niñez yo llevo una vida como cualquier joven, pero al pasar el tiempo, muchos hombres ya adultos abusaban, cuando iba a jugar fútbol me pateaban. Esta fue una posición que me hizo entrar a lo que era la pandilla, a buscar refugio en el pandillarismo. Amén. Donde tuve que pagar cinco años y créalo de que estoy bien arrepentido por todo el daño y el mal que hice. Amén. Pero lo bueno que en ese lugar, la cárcel, Dios agarró mi vida y le dio un cambio. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué yo que le dio un cambio? Porque nunca en mi vida había tenido lo que hoy en día tengo con Dios. Amén. Y lo que tengo con Dios hoy es paz, amor y gozo. Y por eso nos pasamos hoy en día trabajando con la juventud, predicándole, tratando de ganárnosla para Cristo, dando nuestro testimonio y siendo ejemplo a la sociedad. Ustedes también le predican a los pandilleros y eso. Amén. Le predicamos a todos los pandilleros de cada barrio, cada sección. Por un ejemplo como hoy, vamos a un evangelismo que nosotros le llamamos evangelismo. Le predicamos a los jóvenes, lo reunimos, le decimos que Cristo lo ama. Le decimos que así como Dios no pudo sacar a nosotros de la pandilla, de la cárcel, así también Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Amén. Así mismo es. Hermano, esas son pequeñas pinceladas, pequeñas pinceladas de testimonio. Estamos aquí con este príncipe de Dios. Hermano, pero tú pareces como diputado, como un representante, algo así. Amén, amén, así mismo es. Amén, así mismo es. Amén, yo soy un príncipe, un rey. Rey es rey, ¿no? Así mismo es mi hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Anthony Ford. Anthony Ford. Hermano, ¿te portaba bien, te portaba mal? No, mi niñez, en mi niñez me portaba bien hasta la edad de los 14 años, que a la edad de 14 años mi vida cambió porque a esa edad mi madre me dice no vaya a un parking. Ajá. Y fui al parking, el parking era de personas adultas. Y cuando fui al parking, que había bastante gente y bastante gente de gueto, se forma una balacera. Sí. Y la balacera muera en tres y a mí me impacta una bala en mi cerebro. Ah, ¿qué tienes? Que casi me había muerto aquí. La bala me metió aquí, sí. Una bala 9 milímetros con tan solo 14 años. Todo el mundo pensaba que iba a morir. Y bueno, se metió un espíritu en mí, un espíritu de venganza. Wow. Que a la de 14 años tomé la mala decisión de ese pandillero. Muchos años viví en el pandillerismo. Hasta que Dios utilizó un método que me envió a la cárcel. Ella fue donde conocí al Señor, que fue lo mejor que me hubo pasado en mi vida. Reconocer a Cristo. Y me pude dar cuenta que con todas las cosas malas que hice, Dios nunca me disciplinó como era. Sino que buscó un método para que yo reconociera que Cristo era el mejor camino. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sufren el camino de muerte. Así que yo tomé el camino de la salvación, que es lo mejor que hay. Y hoy puedo decir de vencer hasta aquí. Me ha ayudado el Señor. Mi hermano, tú has dicho algo que me ha impactado. 14 años estaba hablando también con Andrecito. Más o menos como que esa es la edad en que ya ahí los muchachos van como que siendo más rebeldes. Y como que ya los padres creen que el hijo va creciendo y los suelta. Amén, amén. Darle un llamado de atención a esos padres. Exacto. Para que le presten atención a los niños de esa edad. Amén, amén. Quiero dar un consejo a los padres que tienen que estar más pendiente de sus hijos. Porque a la edad de 13, 14 años es donde queremos experimentar muchas cosas. Y cuando somos jóvenes que tenemos esa edad, queremos que todas nos la sabemos, amén. Y no queremos escuchar consejos. Pero uno como padre tiene que estar pendiente con sus hijos. Y más este último tiempo, más este último tiempo que el enemigo se está filtrando con la juventud. Porque sabe que ahí es donde está el vigor, la fuerza para hacerle la batalla. Dios me lo bendiga a todos. Vive Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Raúl Vargas TV. Bless.